Hello my living people, acá les traigo un nuevo video Y bueno, antes de comenzar la video de reacción de hoy Tengo que decir algo Y si, ya se perfectamente que Falling in a Rar sacó una nueva canción Y si, tengo ganas de reaccionar a ella Pero no lo voy a hacer aún, ¿por qué? Porque la vez anterior, cuando sacaron Drugs Yo quería hacer la video de reacción, ¿no? Pero veía que los canales que subían la video de reacción de Drugs Se les daba de baja O sea, perdón, o sea, se les quitaba el video Porque esa madre tenía alto copyright Entonces yo en plan de, no No pienso gastar horas de mi vida editando para que venga a YouTube Y me quite el puto video Entonces por eso no lo hice Así que vamos a ver qué pasa con esta nueva canción Si tiene alto copyright Si veo que ningún canal de reacciones la sube O si se la sube se la quitan Para pasar como que, no No, 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 no Y bueno, el día de hoy Hoy vamos a reaccionar a una banda Que se llama Anal Nackrack Nunca la había escuchado, para ser sincera Por eso vamos a reaccionar Pero es que ni siquiera, o sea, ni siquiera el nombre O sea, yo no era como que la escuchara mencionar o algo Pero más que a la banda Hoy vamos a reaccionar al vocal Al vocal porque Un amigo mío de Technoboth Está, que ojo, su canal en la descripción Me dijo Wey, tiene que escuchar esto Se le va a salir el culo al escuchar al vocal Y yo dije Bueno, si él me lo dice Es porque es verdad Porque él fue el que me recomendó el video de Shining Ok, entonces como que Ok Entonces vamos a reaccionar a esta banda Y la canción se llama Todos somos humanos Así que bueno, vamos a ver qué procede Así que bueno Sin más preámbulo Vamos allá con Anal Nackrack Y la canción Todos somos humanos Ok Estoy nerviosa, va a ser sincera Qué rico está Esto está rico Marica, esto es una ensalada de género Mierda, qué rico Estoy escuchando una voz ahí Mierda Esto Ni siquiera sé Esto es Pascor Mierda Pone eriza Esto me pone eriza Me puso eriza, perdón Es que perturba Pero me encanta El micrófono está saturado Eso es obvio Y eso ayuda Que es el más Qué rico Ay, sí Mierda, qué rico Ay, esto es fratboi Mierda Estoy Me perdió Pero me encanta Marica Me encanta Por momentos como este Me recuerda a Carol Decapitation Entonces como esto Me recuerda a Carol Mierda 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 Esta es una ensalada de género, en serio, ¿eh? Y que rico sonido Quiero ver la letra Estoy obligada a escuchar otra... Es que... Que hijo de puta Que hijo de puta Es que... Era una voz... No sé cómo describirla Era desgarrada... Hijo de puta se estaba haciendo mierda la garganta O sea, miren, era obvio que el micrófono estaba saturado Para hacerlo sonar más... Más... Más disorcionado Más... Más desgarrado Más raspado Más... Más enfermo, pero... Vamos así... Vamos a escucharlo en vivo, ¿ok? Vamos... Vamos a escucharlo en vivo Ahí sí vamos ya a poder... Este... Estar full seguro de que... Este hijo de puta tiene el diablo adentro Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo en vivo Vamos a escucharlo en vivo ¡TODOS! ¡Bleaaah! ¡Qué pastor! Nah, yo pensé que... Yo pensé que... ¡Este hijo de puta es el que... El otro man es el que hace las otras vocales No eran vocales pregrabadas ¡Ay, sí! Esto parece la canción, la meh A ver, o sea que... El bajista hay que hacer esas vocales Es que esta parte sí es jodidamente épico Y a la vez... ¡Oh! Me hizo la piel Este man... El de la barba es el que hace las... Me hacen vocales pregrabadas Obviamente ¡Sí, es él! ¡Huevón! Yo pensé que este man era el que hacía mierda en la garganta Y pensé hace rato que eran vocales pregrabadas Pero no... Bien, al parecer no es el vocalista en sí quien hace las vocales desgarradas O quizás en el estudio sí, pero quizás en vivo el otro man la ayuda Mierda, ok Dejando de lado las vocales No voy a decir vocalista, sino que las vocales Porque veo que son dos No soy segura si también en el estudio No soy segura si en el estudio es uno O son los dos que hacen las vocales Pero dejando de lado eso Mierda El sonido de la banda está delicioso No sé si solo en esta canción O solo en ese disco En toda su... En toda su discografía Pero mierda, que rico suenan En serio Es una ensalada tan rica de géneros Mierda Y por momentos me recordaba a Carl Decapitation Por otros momentos a Carnifex Y mierda Esto me supera Esto me supera Mierda Creo que es lo más Obviamente Exquisito que he escuchado en bastante tiempo Wow Wow, wow, wow Bueno Pues nada gente, eso fue todo Espero que les haya gustado el video Que le den like, que se suscriban Que le den amor al canal Y... En serio, vayan a escuchar esta banda La recomiendo el full La diosa rabita aproba esto Que mierda Sin necesidad de estar saturando el micrófono Bueno, sin nada más que decir Hasta la próxima Mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!